Bueno, en primer lugar, Pedro Sánchez ha tenido que ser demandado por los presidentes en los juzgados porque no convoca la conferencia de presidentes incumpliendo el propio reglamento de la conferencia. En segundo lugar, el señor Sánchez ya se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, tanto el anterior como el actual, con el presidente de Euskadi, pero no se ha reunido con los presidentes autonómicos del Partido Popular, algunos de ellos que fueron elegidos anterior al presidente de la Generalitat y al presidente de Euskadi. Bueno, el señor Sánchez lo que está pretendiendo es romper, fisurar, los planteamientos de presidentes del Partido Popular. Vive de la división, de la división de la sociedad española, de la división en las instituciones y de la división de los presidentes autonómicos. Pero estoy convencido que los presidentes del Partido Popular tienen mucho más sentido de Estado. Mucho más sentido de los intereses generales, no solo de su comunidad, sino del conjunto de España, que el propio presidente del gobierno. El señor Sánchez está acorralado con una agenda judicial que nunca un presidente del gobierno se vio envuelta en ella. Es una agenda judicial que afecta a su familia, que afecta a su gobierno y que afecta a su partido. Y ha reaccionado con un ataque masivo a los periodistas, a los medios de comunicación y a los jueces. Cuanto más ataque la libertad de información y la libertad de expresión, cuanto más ataque la independencia judicial, más el Partido Popular va a defender la independencia de jueces y tribunales y la independencia de los medios de comunicación y de los periodistas. Es lamentable, insisto, que el presidente del gobierno se querelle contra un juez que simplemente está cumpliendo con su deber. Es lamentable el ataque y el insulto constante a determinados órganos jurisdiccionales de nuestro país. Y es lamentable que el presidente establezca una especie de censura para ver qué medios publican lo que a él le gusta y qué medios cuentan lo que a él no le gusta. En definitiva, vamos a ser muy contundentes. En España hay libertad de expresión, hay libertad de información e independencia judicial. Y si al señor Sánchez al gobierno no le gusta, será su problema. España va a seguir siendo un estado de derecho. España va a seguir siendo un estado de derecho.